Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones de la Calera incautaron 127 kilos de marihuana prensada, la que estaba siendo trasladada en un vehículo particular. A través del trabajo de análisis realizado por efectivos de la PDI, interceptaron al sujeto en el peaje de Pichidangui, encontrando droga en cajas y sacos que simulaban equipaje. Fue detectado una persona adulta, mayor de edad, sin antecedentes policiales, el que se movilizaba en un vehículo particular. Al interior de este, mantenía oculta en sacos y en cajas de cartón 127 kilos de cannabis sativa elaborada. El hombre, iniciales JJAT, de 35 años, trasladaba la droga desde La Serena hacia la región de Valparaíso, la que sería distribuida durante los días de celebración por fiestas patrias. Estaba dirigida a la quinta región y esto es un plan, como les indicaba, un plan estratégico integral, antinarcótico de la Policía de Investigaciones, droga que está destinada principalmente para las fiestas patrias. En total fueron sacadas de circulación 127.000 dosis de cannabis sativa, avaluada en 635 millones de pesos. El hombre fue detenido por infringir la ley 20.000 y fue puesto a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.